Un menor de edad fallecido y un linchamiento, un presunto antisocial. Son los hechos de sangre registrados en el distrito metropolitano de Quito durante el feriado de Semana Santa. Así estas clandestinas continúan a pesar del incremento de casos de COVID-19. 644 miembros de la Policía Nacional, Ejército de Seguridad Metropolitana y de varias instituciones municipales aunaron esfuerzos en el feriado de Semana Santa para hacer prevalecer el orden público especialmente por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en algunos casos, la poca colaboración de la colectividad enlutó a hogares capitalinos. Durante precisamente un operativo policial en el que un ciudadano en un estado etílico produce una colisión con dos vehículos y uno de los vehículos de un patrullero de la Policía Nacional. En el caso de esta inconducta y de esta inobservancia y de esta irresponsabilidad, tenemos un menor fallecido de dos años. Otro hecho lamentable es un linchamiento a un presunto antisocial en el sector de Yeruquí. Se trata de una vida y una vida hay que respetarla por más antecedentes criminales que pueda tener o no tenga tener. Entonces se realizarán las investigaciones pertinentes y las personas que participaron en esta agresión a este ciudadano tendrán que responder ante la justicia. Las fiestas clandestinas también estuvieron a la orden del día. Una que se realizó en el sector de la libertad con varias personas en el interior de un inmueble y la otra en una clínica veterinaria en el sector del Inca donde se encontró a 30 personas en estado etílico. En respuesta a las sanciones no se hicieron esperar. Hemos tenido 32 personas sancionadas por no uso de mascarilla, 22 personas por LUAE, 19 por libadores, 8 por uso indebido de espacio público, 4 por actividades económicas en el espacio público, 2 personas por no portar documentos, 4 por comercio autónomo, 1 por mal uso del LUAE, 3 por botar basura en espacio público que suma un 96 actos de inicio. Informó Héctor Romero.